Estudiantes, excarcelados y ciudadanos nicaragüenses participaron en piquetes o protestas express en diversos puntos de Managua y otras ciudades del país este jueves, debido a que la Policía Nacional nuevamente prohibió la realización de una marcha cívica en ocasión del Día del Estudiante. Bajo el estado policial de facto establecido desde finales de septiembre de 2018, la Policía militarizó las principales avenidas y centros comerciales de la capital y desde el mediodía asedió y agredió a los manifestantes. La jornada dejó varios heridos y al menos una decena de detenidos durante varias horas, según el balance preliminar de la protesta, que también contaba con el respaldo de la Unidad Nacional Azul y Blanco y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. En el operativo policial participaron fuerzas élites, antimotines, efectivos aplicando la técnica canina, patrullas con agentes armados con fusiles AK-47, en vehículos todoterreno, motocicletas, autobuses, microbuses y a pie. Los piquetes y plantones de ciudadanos que portaban banderas y globos azul y blanco se organizaron para protestar contra la represión y el régimen Ortega Murillo en varias zonas de carretera a Masaya y otros lugares de Managua. También hubo protestas rápidas en Matagalpa, Bluefields y León. La policía lanzó piedras, bombas lacrimógenas y bombas de sonido para reprimir a los manifestantes. Los agentes también lanzaron canicas y balines contra ciudadanos y periodistas. El periodista Juan Carlos Bou de Confidencial fue herido con un balinazo en el dedo índice de la mano derecha, mientras realizaba una entrevista a la compañera de un joven secuestrado por los agentes. En Matagalpa, fuerzas antimotines rodearon a un grupo que realizaba un piquete cerca de la catedral. Un periodista de Radio Voz fue agredido y asaltado por simpatizantes sandinistas, mientras realizaba una transmisión. En Bluefields también se registró una manifestación asediada por la policía. Y en León se reportó un incremento de la presencia policial. En víspera de la manifestación, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exhortaron al gobierno a permitir la marcha. Pero el gobierno no accedió y optó una vez más por la represión, que entre abril y septiembre de 2018 ya dejó 325 muertos y miles de heridos. El general Julio César Avilés, jefe del Ejército de Nicaragua, desconoció la existencia de grupos de civiles armados que han operado en conjunto con la policía y al margen de la ley desde abril de 2018 para reprimir de forma violenta la protesta cívica ciudadana. Bajo ningún punto de vista aceptamos ese concepto de fuerzas paramilitares. En conferencia de prensa ante medios oficialistas, el jefe de las Fuerzas Armadas se refirió por primera vez a los paramilitares del régimen Ortega Murillo y aseguró existe una campaña contra esta entidad. Es mandato constitucional del Ejército el desarme de este tipo de grupos. La inacción de la institución militar ha sido criticada por diversos sectores del país como una complicidad pasiva. Los grupos paramilitares surgieron después de las protestas de abril de 2018, durante los meses de junio y julio, cuando el régimen organizó la llamada Operación Limpieza para desmontar los tranques y barricadas en todo el país. Los grupos portaban armamento y arsenal de tipo militar y ejecutaron ataques en una jornada que dejó al menos 155 muertos en 42 días. Organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, investigaciones periodísticas, videos y fotografías ciudadanas de los paramilitares y simpatizantes del régimen comprueban la existencia de estas fuerzas. Las evidencias abundan y se encuentran ampliamente difundidas en medios de comunicación y las redes sociales. Laureano Ortega, hijo de la pareja presidencial y asesor de la presidencia, recibió más de 8 millones de córdobas para la Fundación Nicaragüense del Canto, que fundó y dirige, reveló una investigación del medio Artículo 66. El también tenor recibió los fondos de la Presidencia de la República de acuerdo a la documentación oficial de distintas instituciones públicas. Los desembolsos se realizaron entre 2016 y 2018. La investigación revela que el dinero recibido por esa fundación provino exclusivamente de fondos públicos. Laureano Ortega, también a cargo de la Agencia de Inversiones Pro Nicaragua, es uno de los sancionados por el gobierno de Estados Unidos por actos de corrupción. En Puerto Rico. Hoy les anuncio que estaré renunciando al puesto del gobernador efectivo el viernes 2 de agosto del 2019. El gobernador Ricardo Rosselló Nevares renunció a su cargo la noche del miércoles tras varios días de masivas protestas y paro general en la isla. Durante los pasados días muchos de ustedes han estado ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. El reclamo ha sido contundente y lo he recibido con el más alto grado de humildad. Rosselló enfrentó una crisis política por la filtración de una conversación en la plataforma de mensajería Telegram, en la que él y otros hombres compartían comentarios homófobos y misóginos y por casos de corrupción en los que se acusa a exfuncionarios de su gobierno. Miles de puertorriqueños se tomaron las calles y celebraron la salida de Rosselló. Se trata del primer gobernador de Puerto Rico que renuncia en medio de su mandato.